Hola amigos de Soriano TV Nelson, aquí saludándoles de nuevo otro día más con otro video, otra aventura. Hoy andamos aquí en el bike trail de aquí de George Bush Park otra vez, pero en este lado nunca ya hubiera venido. Vamos a ir a ver ahí, a conocer un poco. Estamos en el lado de Barker Cypress Sur y West Army Parkway. Vamos a comenzar de aquel lado y después vamos a ir de aquel lado a ver qué tan lejos podemos ir. Espero que les guste esta aventura, ya saben suscríbanse, denle like, compartan para que más personas nos acompañen a las aventuras que nosotros hacemos, lugares que visitamos aquí alrededor de Houston. Y para que vean que soy yo, ahí ando la GoPro me la voy a poner al ratito. Siempre andamos preparados porque no sabemos si anda mucha gente aquí. Hoy es día de semana. La vez pasada traté de venir sábado pero estaba súper lleno por eso no vine. Ojalá que les guste el video, ya saben, denle un like, disfrútenlo, nos vemos al ratito. Lo que sí estaba viendo, amigos, que de este lado hay un poquito más de gente de lo normal. A pesar de que es miércoles, se ve más gente caminando, también en bicicleta. Pero por eso andamos el morning, por eso andamos la máscara. Bueno, amigos, como ha estado lloviendo, posiblemente haya agua y pues no nos podemos meter como más para adentro del monte. Pero vamos a ir a ver. Miren, amigos, llegamos aquí a un puente. Eso es lo que me gusta a veces, de andar en bicicleta porque tiendes a llegar a lugares muy bonitos que tal vez a pie alrededor aquí nunca había venido. Por eso nos vamos a detener aquí. Supuestamente hay un paz aquí para ir también. Pero sí que hay que tener cuidado con los alagartos. Área natural, cuidado con los alagartos o los lagartos. No me van a creer pero aquí hay una culebra. A ver qué clase de culebra será. El problema es que yo no conozco de culebras y aquí en Texas hay culebras venenosas. Ahí está. Pero ahí la vamos a dejar, no la vamos a torear. Vamos a pasar caminando. Porque así nos detenemos de este lado, a ver si hay algo. Después. Después nos pasamos en la bicicleta. Ahorita andamos a pie, amigos. Ya me retiré un poco de... Aquí viene mucha gente. Y ven que está pasando. Está pasando gente aquí. Ahorita lo andamos pasando a pie aquí. Para ir viendo. Pero después lo vamos a pasar rápido el puente con la GoPro. Bueno, aquí llegamos a un lugar de descanso, miren, amigos. Voy a ir atrás de la bicicleta y nos vamos a ir a ver aquí en la orilla del río. Por allá. Yo creo que ese es el lagarto, miren. No vamos a creer, pero miren, si es un lagarto grande aquí, güey. Ese lagarto sí está grande, amigos. Ya me dio miedo. Vamos a ir atrás de la bicicleta. Me dan ganas de ir por ahí, pero ya me acerqué al lagarto. Ya me dieron miedo. Aquí, amigos, hay que andar con cuidado. Porque Aquí sí creo que pueden haber lagartos. Bueno, no creo. ¡Ay, lagartos! ¡Ajá, se mamó! Voy a dejar la bicicleta acá. Porque aquí es la orilla donde está el cocodrilo. Cocodrilo, porque el lagarto es uno de los pequeñitos. Y este güey está remota. Bueno, la orilla está grande, ¿no? Sí. Está grandota el hijo de luna. Mira, mira. Vamos a ver si lo veo en la frente. Vamos a ver si lo veo en la frente. Yo soy tonto. ¡Ey, chico! ¡Guay, luna! ¡Guay, luna! Está grande ese hijo de luna. Ese güey sí está grande, ¿no? Ese güey sí está grande, ¿no? No sé... Oye... Cero que... ... ... ... ... ... ... ... ... miren que corren duras las lagartas esta grandecito esta grandecito estoy a como 50 pies de lejos creo yo más o menos como 40 o 50 pies estoy de lejos de él me acerco más ya se tiró al agua vamos a tratar de alorearnos yo creo que ahí está en el agua si miren allá van me tuvo miedo no mames wey me tuvo miedo así que nos vamos a alorear aquí a donde estaba aquí estaba aquí estaba echadito wey ah algo agarró allá a donde estaba esto estaba echadito a donde estaba esto estaba echadito a ver si no ha dejado una huella de algo una huella de algo esto está para allá allá está wey ahí está wey acá está bueno amigos bueno amigos espero que les esté gustando esta aventura ya saben suscríbanse den like compartan para que nos acompañen a estas aventuras activen la campanita para que youtube les avise cuando subimos otro nuevo video o una nueva aventura un blog lo que sea y nos acompaña y nos acompaña estoy debajo del puente y y y y y y y y bueno amigos aquí creo que ya llegamos a a un derén por el monte pero como no andamos en monte andamos en bicicleta tenemos que seguir en bicicleta por allá y si encontramos algo interesante como el cocodrilo nos vamos a bajar otra vez porque hay para allá es puro monte y no andamos haciendo hiking ahora hoy andamos haciendo biking si un poquito de hiking también va pero explorando así lo que hay aquí en esto en el biking trail que no hemos venido ni una vez así que nos veo allá en la bicicleta ahí está amigos vamos a ir de regreso vamos a ir a pasar por el puente y 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 me paso o no me paso aquí creo que no puedo pasar yo así me voy a caer me voy a caer y mejor así ah jajajaja 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 no tuve valor de pasarme manejando amigo y 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 Biking Trail, amigos, se mira que está largo, nunca lo había caminado, primera vez, no sé hasta dónde llegará, vamos a ver hasta dónde llega, si no nos vamos a tener que regresar. Miren, amigos, aquí llegué a otro puente, no veo nada yo, que ahí vamos a atravesarlo de este lado y vamos a ver qué hay de aquel lado. Ahí está, amigos, ya pasamos el puente, se mira como que fuera como ir de regreso, pero no sé si va a ir retirándose del camino o nada más a dar la vuelta. Vamos a ir a ver a dónde vamos, la cosa es andar conociendo y aventureando, así que ahí vamos. Se mira como que ya viene el agua, así que creo que nos vamos a tener que regresar, miren el cielo, cómo está, oscuro. Ya viene el agua, amigos, hay que correrle, hay que correrle. Está duro la bicicleta. Viene el agua. Ah, vamos a poner la quinta, la sexta, giren. Ah, se vino el agua. Se vino el agua, amigos. No hay dónde cubrirme. Bueno, amigos, y así terminamos este video, miren, cómo me mojé. Bien empapadito, hasta ahorita que llegué aquí al carro, se está calmando el agua. No había dónde cubrirse allá. Pero vamos a dejar este video hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan gustado. Miren aquí explorando, ya ven, así que regálenme un like, compartan, suscríbanse si no lo han hecho. El 90% de las personas que miran mi canal no están suscritos. Suscríbanse, compartan, para que no se pierdan ninguna aventura. Así que gracias por haberme acompañado. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias por ver el video!